El Serial Atlético Infantil y Juvenil 2024 TV Cable Tepa sigue en marcha y este exitoso programa de carreras llegó a su décima fecha en uno de los años con mayor respuesta de los participantes. Y fue el pasado jueves por la tarde en el fraccionamiento a las aguilillas que en el marco de las fiestas patronales por la reina y madre de los campesinos se llevó a cabo la etapa 10 correspondiente al mes de octubre. Un total de 85 participantes entre niños y niñas desde 4 años de edad hasta los juveniles acudieron a la cita para competir. Mientras que los más pequeños corren distancias desde los 25 metros, los juveniles llegan a competir en una carrera de varios kilómetros donde buscan todos lograr el primer puesto de la carrera. Incluso se realizaron una prueba de caminata y todos estos recorridos tuvieron como salida y meta la parroquia de la comunidad recorriendo las principales calles de la colonia. Además de competidores espontáneos destacó la participación de clubes locales, entre ellos los Galgos Tepa así como del Club Panteras. Esta competencia ha sido fundamental para los logros del atletismo tepatitlense ya que de ellas han salido los principales exponentes. de este deporte que ya representan a nuestro país. La próxima fecha del cereal infantil será en el mes de noviembre en la ya tradicional fiesta a Cristo Rey en el fraccionamiento Jardines de la Ribera en Tepatitlán. Para CNT Deportes informó Salvador Gutiérrez.